Miembros de la red de empresarios de Nicaragua afirma que continúan las afectaciones en algunos sectores ya que están teniendo problemas para adquirir la materia prima. Muchas empresarias que pertenecen al sector de pequeña industria artesanal, lo que corresponde sobre todo a cosmética o elaboración de alimentos, están teniendo problemas con la adquisición de envases porque hay mucha menos importación en el país y con problemas de materias primas. Entonces lo que están haciendo nuestras empresarias es reinventarse, tal vez transformando sus negocios a otros rubros. Declaraciones que dieron a conocer en el marco de una feria en honor a las amadres que se realiza en un hotel capitalino entre el 28 y 29 en la que participan unas 60 empresarias. Están sobre todo haciendo un esfuerzo para recuperar la parte de la economía que sabemos de que hemos estado afectados desde hace más de tres años y sobre todo impactada con la pandemia que sigue presente. Productos varios, achote, semillegícaro, encurtido, vinagre guineo, encurtido de vegetales. Con la ayuda de Dios pues todo va bien. Pues he vendido, ya tengo ya cuatro años, sobre cuatro años de vender estos productos y gracias a Dios. Pues hay que moverse, movilizarse también porque mire, si uno se pone a estar así y ahí es muy raro. A veces los clientes, yo tengo que movilizarme de Masaya hacia León, es donde vendo más. Y también aquí en Managua. Tenemos café de especialidad 100% orgánico y también tenemos lo que son nuestra parte de lo que es la gastronomía en pan. Tenemos lo que son galletitas de chocolate con chimpas de chocolate. Siempre bastante artesanal, bastante rústico y también brownies. Por el momento solo tenemos acá, pero vamos a tener bastante lo que son postres y lo que es panadería. Lo que sea bajo la cobertura pues de nuestro Señor, gracias a Dios, hemos estado pues ahí caminando duro, agarrando unos fuertes de él, bajo la bendición de él. Sí hay días buenos y días malos, pero siempre estamos constantemente. Noticias 12, Darlen Tellez.